¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Susana Amorín, consultora de Feng Shui, y en este canal de YouTube os voy a hablar de mi pasión. Mi pasión es, como podéis comprobar, el Feng Shui. Y la primera pregunta que siempre nos hacemos es ¿qué es Feng Shui? Podríamos definir Feng Shui de muchas maneras, pero para mí Feng Shui es sentir. Vamos a hacer un ejercicio. Si te pidiera que tuvieras que imaginar tu paraíso especial, ¿cómo sería? ¿Qué verías? ¿Qué oirías? Y sobre todo, ¿qué sentirías? Seguramente ese lugar sea un lugar de la naturaleza, una playa paradisíaca. La naturaleza es el mejor ejemplo de armonía, de belleza, de equilibrio, donde los cinco elementos, el yin y el yang, se equilibran de una forma natural, siguiendo su propio ritmo, sin forzar. ¿Te imaginas tener estas sensaciones de armonía, de belleza, de equilibrio, de bienestar en tu propia casa? Pues eso es el Feng Shui. Bueno, eso y mucho más. Los espacios nos influyen mucho más de lo que imaginamos. Reaccionamos a todo cuanto nos rodea, a los colores, a las formas, a los materiales. Y esto es debido a una energía vital que llamamos Chi. Y esta energía vital no solamente está en los seres vivos, también está en los espacios que habitamos. Y esta energía Chi no la podemos ver, no la podemos palpar, pero sí la podemos sentir. Seguro que todos tenéis experiencias de haber entrado en un espacio y no sabes por qué, pero no te encuentras bien en ese lugar. Sientes que no estás a gusto y quieres marchar. O al contrario, seguramente alguna vez habéis experimentado entrar en un espacio y decir, guau, qué bien estoy aquí, qué bien me encuentro, y no encontrar el momento de salir. La próxima vez que te suceda esto, reflexiona. ¿Qué puede estar haciendo que en un espacio no te sientas a gusto y en otro te genere bienestar? En Feng Shui decimos que como está tu casa, estás tú. Nuestros espacios son un reflejo de nosotros, de nuestra personalidad, de nuestros recuerdos, de nuestras emociones incluso y estados de ánimo. Y todo cuanto hay en ella, los objetos, las imágenes, las fotografías, nos están influyendo al asociarlas a recuerdos, a vivencias, a proyecciones. Por tanto, el Feng Shui nos invita a tomar conciencia de que nuestras casas son entidades vivas que nos están influyendo constantemente. Esto nos lleva a un importante cambio de visión y a una nueva forma de entender nuestro espacio. Uno de los principios fundamentales del Feng Shui es que todo cambia. Y evidentemente, las personas a lo largo de la vida cambiamos, evolucionamos. Y nuestras casas son un pilar fundamental que apoya este cambio. Nuestras casas pueden ser un ancla en el pasado o pueden ser un trampolín hacia el futuro. Nadie duda que un cambio debe nacer desde dentro. Y además, nuestras casas pueden ser, y son, el detonante que activa y pone en marcha ese cambio. No es necesario creer para que funcione. El Feng Shui funciona siempre. Tanto si crees como si no. Ya que el Feng Shui te afecta por sí solo y lo hace constantemente. Tal es su poder y su influencia. El Feng Shui no tiene nada que ver con magia, con esoterismo o con superstición. El Feng Shui se basa en miles y miles de años de sabiduría y conocimiento. Y funciona en base a la ley física de acción-reacción. Con unos resultados que sí son realmente mágicos. Y muy rápidos. Lo que más me fascina del Feng Shui es que con pequeños cambios podemos conseguir grandes resultados. Y ahora os preguntaréis. ¿Cómo comienzo a aplicar el Feng Shui en mi casa? Quiero hacer Feng Shui. ¿Por dónde empiezo? En los próximos vídeos os voy a ir dando consejos para que podáis aplicar el Feng Shui en vuestras casas de una forma fácil y amena. Solo tenéis que suscribiros a mi canal de Youtube. Os espero. ¡Suscríbete al canal!